¡Seguro! ¡Epa! Ahí está, seguimos seguimos usando Richard este exitazo 2023 Ay, no te lo puedo creer A ti no te lo puedo creer Así como el venado Bueno, queremos lanzar también a Turismo Móvil Choque Quirao ya se pone también con nosotros con todas chicas, nos van a transportar donde vayamos Ahí está, mira Muchos, ya se van Si nos vamos a Huaycán, igualito nos lleva Sí, que nos lleve Ya se van integrando muchos auspiciadores aquí Ajá A todo ritmo Muy bien, bueno Y este domingo tenemos un evento muy especial que en unos instantes vamos a mencionar Pero antes, Berendita, voy a Podría pedirte Ahí está el trofeo Hoy vamos a presentar el trofeo Chicas, bueno, y a todo el público maravilloso Voy a hacer presente este nuevo Bueno, el primer premio Para esta nueva etapa que estamos comenzando Yo la verdad, no hace poquito Claro que siempre he hecho arte, siempre he hecho música Pero hace poco recién hemos empezado con este nuevo proyecto Y gracias, Mabelita, por ser la primera en sumarte Brenda Claro que sí Ahora también por aquí Katia Este, Miriam Y bueno, y a todos que se van sumando El día de ayer nos han entregado Bueno, un reconocimiento muy especial Dice premio Chasqui Otorgado a Richard Ahí está Por la música A ver, déjame leerlo, Richard Yo lo voy a presentar A ver, a ver Aquí dice Porque la gente para que lo vea Claro Aquí dice Aquí dice Premio Chasqui Otorgado a Richard Huarcaya Ajá Por Fundación Universidad Hispana Hispana Ahí está Mira, este bonito elogio Bonita presentación Ajá Para nuestro contautor Richard Huarcaya Ajá Principalmente porque mi querida Este, mi querida Amabel Porque fue en todo caso El reconocimiento y el premio Lo que pasa que la Universidad Hispana Es de casi migrantes De peruanos que están en el extranjero Residentes peruanos Sí, que se fueron para diferentes países del mundo Entonces la Universidad Hispana Agrupa a todos ellos Y hace reconocimiento siempre a las personas Que están contribuyendo con el arte La cultura y diversas actividades Cosa que esta nueva La canción La cumbia de antología Ustedes saben que esas canciones son de antaño De recuerdos Quien no lo ha bailado Lo ha escuchado Lo ha disfrutado Y nosotros tuvimos la buena idea De poder hacer No con la finalidad Tal vez de obtener un premio Ni otras cosas Con la finalidad simplemente De que nos guste la música Y de evocar y recordar Grandes recuerdos Y un homenaje A aquellos que Tal vez algunos ya no están en vida Y muchos de los peruanos en extranjero Hacían el toque como que la Que les gustó Y bueno, les trajo la añoranza de su tierra Claro Y justo ayer cuando Interpretaba Porque me hicieron cantar esa canción Es la única canción Que canté ayer En dicha ceremonia Estaban En conectados A través del Zoom Y también Bueno Ha sido muy curioso Muy colosal allá en San Isidro Había gente de México Bueno Que radican En México Claro Hermanos peruanos Que radican en México En España En Estados Unidos Bueno En toda Exacto Si ellos se conectaron justamente En la pantalla gigante de allá Este también haciendo lo suyo Lo propio también Algunos recibiendo un reconocimiento Y yo no pensaba Con tantas personalidades No sé Bueno Yo creo que la generación de ustedes No ha escuchado al gran Ruli Rendo Ruli Rendo también recibía El mismo premio Ruli Rendo Es uno de los Intérpretes músicos De antaño Que hizo bailar En la época del tío Augusto Fernando Y fue muy famoso En todo el mundo ¿No? Claro que ahora ya Los años han pasado Ya pocos lo reconocen Entonces con él Hemos compartido escenario De la familia Avilés Y tantos Tanta gente que Bueno De verdad Yo era el más nuevo en eso Pero gracias A la Universidad Hispana Por dicho reconocimiento Ahí está Gracias a esta canción nueva Que hemos sacado Nos dijeron Bueno Que esta canción Está gustando bastante A los migrantes Migrantes En el exterior Claro Ahí está Para nuestros hermanos Residentes Que están en los Estados Unidos En muchos países más ¿No? México Brasil Argentina Bolivia ¿Y qué significa el chasqui? Yo justo le dije ¿Cuál es el significado del chasqui? Bueno Tú sabes que el chasqui En la época de los incas Era aquel personaje Que llevaba buenas y malas noticias ¿Cierto? Porque transportaba Porque en esa época No había teléfono Menos había Whatsapp No como ahora Todo Mándame por Whatsapp Sí Todo era el chasqui Que llevaba los mensajes ¿No? Era como el cartero Sí Exactamente Porque no había cartas Tampoco de esa época Llevaba el mensaje Entonces representa el chasqui Aquella persona Que lleva el mensaje De un pueblo a otro O diferentes lugares Y justamente por ello Y gracias al reconocimiento Es el primer premio En todo caso Bueno Y a ver también Artístico Y se viene mucho más Richard Muchos premios más Y seguiremos así Yo creo que este éxito Está dando mucho de que hablar Y está llegando a muchos corazones más Sí, de verdad que sí Muchas gracias Sumando muchas personitas más Ajá Y gracias a todos los que nos ven ¿No? A través de este canal Que es a todo ritmo Agradecer a los seguidores Y por ese gran compartir Que le dan a la música Claro que sí Muy bien Ahora sí Bueno, aparte de esto El domingo Hay una gran presentación Que tenemos también Estaremos ahí En el gran aniversario De nuestra querida Samantha Arce En el complejo Acolamba Los detalles De todo lo que va a haber Que artistas Y mucho más Vamos después de la siguiente canción Que precisamente Por el cual Nos entregaron el reconocimiento Vamos con el Cumbias de antología Cumbias mix de antología Claro que sí Vámonos con este mix Para ustedes Listo Vamos con esto entonces Adelante por favor Seguimos, seguimos, Perú Y esto es sumo detalle A los grandes de la cumbia Al estilo de tu amigo Luis Abel Polifacetito Eres bien bonita Pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Para todas las chiquitas mentirosas Y esto dice Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con una pasión Pero no lo dices con una impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con una pasión Pero no lo dices con una impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Así es Eso dicen todas las mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con una impresión Pero no lo dices con una impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con una impresión Pero no lo dices con una impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Oye Perú Y esto es con una impresión Y esto es con un sabor para ti Eso Con mucho cariño Para todas las colegiadas De todas las épocas Hoy te he visto caminando con tu viento Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin olvidarte Y al mirarte Que por mí me estoy muriendo Colegiala de mi amor Y todo el mundo cantamos esta canción Para todos Con cariño Perú Y esto dice Colegiala 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 linda Colegiala Colegiala no seas la coqueta Colegiala no dime que sí Colegiala 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 linda Colegiala no seas la coqueta Colegiala no dime que sí Para todas las colegialas coquetas Y esto es para todas las chicas celosas Y esto es para ti con amor y cariño Para todas las tóxicas así como Yo comprenderé Ah, exactamente Para todas las muchachitas celosas Sé que le dé miel Con sabor Eh, 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 eh Sí, 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 sí Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Palabra y sueña Baila contenta Que bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo tan lejos tu piel Palabra y sueña Baila contenta Que bonita se te ve Moviendo tu figurita Moviendo tan bien los pies Para mis hermanos residentes El extranjero con mucho cariño Para todos los migrantes del Perú Y esta canción Que nunca pasará de moda Que siempre estará en los corazones De todas las generaciones Estados Unidos España Europa Italia Argentina Chile Loro Por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Ay nunca, 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 pero nunca me abandones cariñito Para todo el Perú, América y el mundo Inolvidable Y una vez más cantamos todos juntos y esto dice Ay cariño, ay mi vida Nunca, nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Gracias Perú, gracias Fundación Latinoamérica Hispana En el Perú y el mundo Corjito Carreo Con cariño Y nos vamos recorriendo los caminos de la historia Hoy en vez